Si tú eres latino con tu mano, salabamos a Dios Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Todos los días te lograrán, toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador Exalte a su nombre, oh Altísimo En ese nombre hay poder Igual es ese nombre Igual es ese nombre Jesús, Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Cae, déjalo caer, que el Espíritu de Dios se quiere caer aquí Oh, cae, 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 déjalo caer, que el Espíritu de Dios quiere caer aquí Esta obra es de Dios Nada lo podrán pedir Y si los demonios entran Fuera, se tienen que ir 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 Tu vienes contra mi con espada y cabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Jehová te entregará Hoy en mis manos Mas yo, yo te venceré Si yo te venceré Porque Él me guiará Hoy de mi lado Y toda la tierra Y toda la tierra sabrá Que dejas de poder Tu vienes contra mi con espada y cabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Tu vienes contra mi con espada y cabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Jehová te entregará Hoy en mis manos Hoy yo te venceré Si yo te venceré Porque Él peleará Hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que dejas de poder La peleamos, la ganamos En el nombre de Jesús La peleamos, la ganamos En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Dios Hoy la peleamos, la ganamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La peleamos, la ganamos En el nombre de Jesús A su nombre gloria Cuando suena en un fuerte grito de jubile Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Más laisser cuáles Nืét swing En el nombre de Jesús Que dejas de poder Y ya traigo Solucido